A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que todo es la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que... ¿Qué tal? Buenas noches. Este es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Mi nombre es Rocío Silva. Hoy día, 24 de octubre, vamos a tener un programa con tres temas bastante diversos. Pero antes que nada quería saludar a la Federación de Construcción Civil. Hoy día hemos estado en la mañana en la celebración del Día de Construcción Civil, que se celebra el 25 de octubre, pero se realizó la celebración un día antes para que los obreros de Construcción Civil puedan gozar del Día Libre, que ganaron, por supuesto, después de muchas luchas con una ley que fue regulada en el año 84. Y bueno, uno de los temas duros y difíciles de Construcción Civil es la cantidad de obreros y dirigentes sindicales que han sido asesinados por las mafias de los pseudo-sindicatos de Construcción Civil que se abrieron en la época de Alan García, cuando Alan García permitió que se construyan, digamos, que se abran y se inscriban sindicatos para, bueno, romper a la Federación de Construcción Civil. Y lo que ha sucedido es que estos sindicatos más bien están vinculados con delincuentes comunes. Incluso uno de ellos es manejado por el Cholo Jacinto desde la misma cárcel. Y bueno, en lo que va del año ya han muerto tres dirigentes y numerosos obreros, ¿no?, debido precisamente a este problema. ¿Y para qué? Para copar estos cupos escandalosos y desvergonzados que exigen estos pseudo-sindicatos a los empresarios y a los propios obreros para trabajar en una obra, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que nos incumbe a nosotros también porque es un tema de derechos humanos finalmente. El primer tema y el primer entrevistado de esta noche es el tema de una dificultad que se ha presentado en una zona de San Ignacio, en Cajamarca, arriba, en la comunidad de Zupayacú, con un grupo de indígenas aguajú, debido a una serie de problemas que han tenido con una empresa minera. Y esta empresa minera de capitales canadienses, digamos, que está entrando en una zona del territorio sin pedir permiso y sin haber realizado una consulta previa. Y bueno, lo que ha sucedido es que hace tres días algunos apus de Zupayacú detuvieron a tres geólogos del Ingemet. Y bueno, hoy en estos momentos, mientras nosotros estamos aquí conversando, se está viendo la posibilidad de que estos geólogos detenidos puedan ser liberados y que se llegue a un acuerdo, que se firme un acta. Y bueno, sobre todo que los apus de Zupayacú puedan venir a Lima para poder establecer un diálogo, una mesa de diálogo, y sobre eso vamos a hablar con Javier Jan, que también tenemos esta noche el recuerdo de una situación que se dio, que fue muy lamentable, la muerte de varias personas en Tayacaja, debido a un impase entre dos, digamos, ciudades cercanas. Y me refiero a la intención de crear una universidad en Tayacaja y los problemas que tendría con el presupuesto de la Universidad Nacional de Huacabelica. Bueno, el tema es que después de que sucedió esto hubo tres personas que murieron y vamos a entrevistar a Rodicindo Cora, el padre de Ivanov Cora, quien murió en esta protesta, y a la abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos, Mar Pérez, quien ha estado con los familiares de los fallecidos en el fin de semana, durante el fin de semana. Y por último, bueno, vamos a hablar de arte, pero lamentablemente no vamos a hablar de lo productivo del arte, sino de una censura. Y me refiero a la censura de la muestra 20 años de la historia del Perú, que se estaba realizando en Vídeo El Salvador y que fue increíblemente, digamos, algunas de las obras fueron bajadas del pedestal, literalmente, por algunos funcionarios de la SEMAN, del Ministerio de Justicia, y bueno, Karen Bernedo, la curadora, bueno, ya ha salido a los medios y Diario 16 ha tenido, digamos, la oportunidad de hacer un seguimiento bastante detenido sobre este tema. Y en esta ocasión hemos invitado a Mauricio Delgado, que es uno de los artistas que estaba participando de esta muestra y uno de los cuales ha sido censurado, junto con Juan Acevedo, Álvaro Portales y Jesús Cocío, que sé que ya estuvieron en el programa de Juan Acevedo ayer aquí en La Mula, hablando sobre este tema. Y bueno, en verdad no nos cansará hablar del tema de la censura, porque nos parece no solamente injusto, sino escandaloso y torpe, políticamente muy torpe, y eso es algo a lo que nos vamos a referir cuando regresemos con Mauricio Delgado. Entonces, bueno, nos quedamos aquí con Javier Janque, Javier es abogado, es especialista en pueblos indígenas, ha trabajado en la mesa, como coordinador de la mesa de Tambo Grande, ha estado también en lo de Majás, y bueno, últimamente ha estado haciendo un seguimiento del tema de la ley de consulta previa, la reglamentación de la ley de consulta, y bueno, hemos trabajado, hemos viajado también en Cajamarca juntos, ¿verdad? Y bueno, Javier Janque acaba de regresar de Zupayaku, y nos puede hablar de este tema con conocimiento de fuente directa, y bueno, esa es una de las cosas. Para comenzar, ¿dónde queda Zupayaku? ¿Qué tan lejos queda? Y bueno, ¿cuál es, digamos, la injerencia de esta empresa minera Águila Dorada, Águila Dorada, en esta comunidad? Bueno, gracias primero por la invitación. San Ignacio es una provincia de Cajamarca, la más al norte, fronteriza con el Ecuador. Y estamos hablando de Chiclayo para llegar a San Ignacio, estamos hablando de ocho horas y media. Claro, que no se puede llegar por Cajamarca, es la provincia de Cajamarca, que es de Chiclayo, más chiclayana que Cajamarquina, pero bueno. Y después de San Ignacio, más o menos, estamos hablando en carro unas de tres horas, y luego no hay camino. Se acaba el camino y hay que más o menos caminar un trecho de unas tres horas, para los que no estamos muy acostumbrados a caminar a la zona del este. La zona, hay desde hace un tiempo, más o menos unos tres años, está convulsionada con la presencia de esta empresa minera Águila Dorada. Ellos han estado queriendo entrar a la zona, donde en realidad se trata de dos comunidades nativas que quedan en esa zona. Aguajum. Aguajum, del pueblo Aguajum. La comunidad nativa de Naranjos, y la comunidad nativa de Supayaco, ambas vecinas. Una cuenta con siete anexos, la comunidad de Naranjos, o sea, siete apus. Y la comunidad de Naranjos, y la comunidad de Supayaco es más grande, cuenta con ocho anexos, o sea, con ocho apus. La comunidad de Naranjos se ubica en el distrito de San José de Lourdes, y la divide a ambas el río Miraflores, y la comunidad de Supayaco queda en el distrito de Guarango. Ambos distritos son de la provincia de San Ignacio. Y entonces hay en la zona concesiones mineras de esta empresa Águila Dorada, que fundamentalmente se encuentran en la comunidad nativa de Naranjos. La comunidad nativa de Naranjos, lamentablemente, por una situación de sus dirigentes, de algunos de sus dirigentes, se encuentra de alguna manera dividida por la situación de la presencia de la empresa minera. O sea, unos apoyan y otros están en contra. En realidad hay un grupo, que sigue a algunos dirigentes, que entiendo yo, de alguna manera han sido cooptados por la empresa minera, y que están favoreciendo su presencia. La empresa solicitó, este año, después de un tiempo de algunos trabajos, entiendo yo, de prospección, de verificación de una presencia de una beta, una inicial aprobación de un estudio, que se llama Declaración de Impacto Ambiental, porque es un proyecto que en principio ellos plantean como de menor impacto ambiental. Entonces solicitó la aprobación de este estudio, y siendo como es el menor de impacto ambiental, planteó una aprobación automática. Hay un mecanismo, ahora en la Administración de Gíminas, que inclusive presentando documentos por vía virtual, el Ministerio, cumpliendo con unas ciertas requisitos, puede aprobarlos, en tanto se trata de una actividad de menor envergadura, de menor impacto ambiental. Sí, o sea, pero sin consulta previa. Y ese es el tema. El tema es que esta situación de un procedimiento administrativo, de aprobación automática, se da en tierras que son propiedad de comunidades nativas. Que en este caso no hay ningún argumento, porque sabemos que hay una discusión de las comunidades campesinas, si las comunidades campesinas lo plantean o no son. Otros planteamos que sí deben ser incluidas en los mecanismos de consulta previa. Pero en este caso no hay vuelta que darle. Son indígenas o bajón y... Son comunidades nativas y este mecanismo debió ser, debió pasar previamente, por consulta previa, por una aprobación de esta declaración de impacto ambiental. Ni siquiera se trata de la discusión, si es una concesión minera, que también hay una discusión que plantea el Ministerio, si es o no materia de consulta previa, sino se trata de un estudio ambiental, que se ha aprobado, y que pasó por encima de la consulta previa. Es decir, ahí hay un problema ya de una irregularidad. Claro, por supuesto, porque además, tú me dices que este declaración de impacto ambiental, que es una especie de estudio de impacto ambiental, pero pequeño. Así es. Previo. O previo o para... No, ya es para nuestra actividad. Ya, el firme. Porque como la actividad, supuestamente, no genera mayores impactos ambientales, hay una remoción de tierras menor, hay menos de 20 perforaciones que se van a realizar en la zona, entonces la normatividad establece a nivel Ministerio de Giminas, que es una actividad de categoría 1, así le llaman, y por tanto no obliga a un estudio de impacto ambiental que tiene mayores necesidades de investigación, de mecanismos para evitar la afectación de tierras, mitigación, etc. Solamente se presenta como una declaración jurada. Es decir, yo voy a hacer esto, esta actividad, menos de 20 perforaciones, y voy a tomar estas medidas. Y con eso, simplemente el Ministerio, si se presentan las formalidades, autoriza la actividad de la actividad. Ahora, muchas empresas inician su actividad de esta manera y luego amplían su nivel de acción, ¿no es cierto?, actividades de mayor envergadura. Y, bueno, pero el tema es que esta, digamos, declaración de impacto ambiental nunca fue consultada y, por supuesto, me imagino, la comunidad de Zupayacu están bastante, digamos, incómodos, molestos e indignados porque ya comenzó, de alguna u otra manera, o va a comenzar la exploración o ya están ahí algunas de las... En realidad, lo que ocurre también hay que decirlo es que la propia empresa supuestamente presentó documentos de un supuesto taller que hizo en la zona con la comunidad. Y la municipalidad de San Ignacio ha presentado información en el Ministerio de Gíminas que ese taller nunca se realizó. Simplemente lo que hicieron fue pasar firmas ante la empresa. Empezaba a entregar algunos víveres, etcétera, a la comunidad. Les hacía firmar en un padrón y este padrón ha sido entregado como diciendo que no es un taller y han cumplido con acercarse a la comunidad e informarle de lo que pretendían hacer. Ese es otro tema. Este y el tema de la consulta previa que no se ha realizado, ¿cierto?, evidentemente indignan a la comunidad. Su payaco está muy preocupada porque ellos plantean que la actividad minera va a afectar directamente el río Megaflores y eso va a tener consecuencias directas para las actividades económicas que realizan y para también, inclusive, su consumo humano. Se trata de comunidades que el acceso que tienen al agua es agua entubada. Es decir, el agua viene tal cual está en el río sin ningún tipo de tratamiento, ¿cierto?, con los desechos que arrojan las personas al río y encima ahora con los desechos que podría arrojar la empresa minera en la actividad que va a realizar. Entonces, la preocupación de la gente es muy grande en torno a lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, no solamente por la eventual situación en Naranjos, que como hemos dicho está dividida en la situación, sino en Zupayacú mismo por los riesgos que eso podría traer, ¿no es cierto?, para la actividad económica y para la vida de las personas. Bueno, pero ya a ver, regresando ahora sobre el punto concreto de lo que ha sucedido, o sea, ¿por qué entonces en la comunidad de Zupayacú los zapos han detenido a estos tres geólogos? Bueno, hay que decir que los geólogos, según lo que plantean los miembros de la comunidad, ¿cierto?, con los cuales hemos conversado, se presentaron en la zona, primero sin ningún aviso y parece que entender que la comunidad entiende su propiedad, ¿no es cierto?, la propiedad indígena de manera distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Ellos tienen sus linderos, no con muros, etc., sino abiertos y entonces es como si uno entrara, abriera la puerta sin permiso nuestro a nuestras casas y ingresara. Ellos tienen un territorio abierto en el cual si ingresa alguien, ya es propiedad indígena está no solamente amparada por las normas nacionales sino internacionales de pueblos indígenas, de propiedad indígena, ¿cierto?, y ellos evidentemente en una situación de esas, ¿no es cierto?, han procedido a consultar quiénes son estas personas que están ingresando a nuestro territorio y estas personas han aludido que eran del Ministerio de Energía y Minas en un primer momento, ¿cierto?, y que eran ambientalistas y que lo que querían, ¿no?, era simplemente realizar algunos estudios, ¿no?, y la comunidad lo que ha hecho, según los dirigentes, nos informan, es consultar al Ministerio de Energía y Minas si ahí ha ido alguien del Ministerio y el Ministerio les ha dicho, no, nosotros no hemos sentido a nadie. Pero, pero son, o sea, son tres ingenieros de Ingemed que están trabajando para la mina. Entonces, lo que hemos luego conocido es que estas personas, ¿no?, una vez que han sido llevadas al Centro Comunal para informar, tener más información, no se les ha afectado, no se les ha dañado, no se les ha hecho ningún tipo de maltrato, simplemente se les ha consultado quiénes son ustedes con más detalle, finalmente han dicho, somos de Ingemed, en el Instituto Geológico Minero, que es el que otorga las concesiones mineras. Ya, ya, ya. Y entonces han caído en contradicción y por tanto, entonces han pedido la presencia de las personas que los representan sin dinero. Ahora, yo conversé ayer con el Ministro Pedraza y él lo que me dijo era que sí habían sido maltratados, no sé, que habían sido, bueno, golpeados con ortigas, tampoco no es, digamos, bueno, o sea, es un maltrato físico, claro, pero... Bueno, es la información que nos han vendido los ingenieros de los sapos, evidentemente si hay situaciones así, hay que igual indicar que no estamos de acuerdo con ellas, ¿no es cierto? Lo concreto es que quisiéramos que pudiéramos entender la situación. lo que pasa es que y bueno, todavía no se podía conversar con los ingenieros, ese es el problema y en estos momentos se encuentran los ingenieros arriba, ¿no es cierto? En su payado. Están los ingenieros pero hay que decir también que la Defensoría del Pueblo está casi desde momentos después de que se produjo la situación. Ya. Está la Defensoría del Pueblo que está velando por los derechos de estas personas, ¿no es cierto? Ya. Pero ya llegaron arriba. No, ellos están desde el día, desde el primer día, desde casi horas después de los hechos o de las primeras horas del día lunes. Los hechos se contienen un domingo. Ya. Entonces ellos están desde la noche del domingo o de las primeras horas del día lunes, ¿no? Entonces ellos están ya velando por estas personas. Ya, ya. Están informando continuamente de la situación. Sí, sí, sí. La información que tenemos en la Defensoría es que, bueno, en principio se conoce la situación pero que también no habían podido tener acceso a conversar con ellos pero sí los han visto. Ellos saben que están en buenas condiciones pero más allá de eso no han podido conversar con ellos. En todo caso lo que sí podemos decir es que primero hay autoridades que están velando por sus derechos y lo segundo es que ayer se reunió la mesa de concertación en San Ignacio con presencia de policía de las autoridades policiales que llegaron desde Jaén y también con presencia de representantes de Ingenmet que llegaron desde Lima y han llegado a un acuerdo que han llevado el de madrugada del día de hoy que han subido a la zona de Zupayaco que es plantear que, bueno, lamentablemente el pedido mismo que hacían los dirigentes Aguajún era que llegara una comisión de alto nivel a la zona eso se planteó que era muy complicado y entonces lo que se ha planteado o que se está llevando como propuesta es primero explicarles que no son de la empresa las personas que están en el lugar que han tomado estos ingenieros que no son de Ingenie Minas que son del Ingemed y que, segundo las autoridades en Lima ellos van a interceder para recibirlos en Lima los días 13 y 14 de noviembre para que los reciban las autoridades de Ingenie Minas y ellos puedan plantear sus demandas a ver, pero Javier entonces estos ingenieros de Ingemed han corrido mucha información muy contradictoria o sea no se trata de tres ingenieros de Ingemed que están haciendo un informe para Aguila Horá ellos según las dirigentes Aguajún la información que nos han dado a nosotros es que lo que mencionaron finalmente era que eran de Ingemed y estaban haciendo estudios de la afectación que podría sufrir un río por la actividad que podría realizar la empresa minera Águila Dorada eso es lo que les mencionaron eso es lo que les mencionaron según los dirigentes Aguajún se los indican entonces claro ante esta situación y la situación de tensión que existe respecto a la empresa minera uno de los temas era primero aclarar la situación de estas personas y segundo cuál es su verdadero interés en la zona pero después otra cosa que he leído es que hay digamos una comisión que está subiendo que ya es más allá de la defensoría estaría compuesta también por la vicaría de Jaén es lo que te mencionaba ellos son los de la mesa de concertación que se reunió en la vida de ayer que incluye también la vicaría de solidaridad del vicariato de Jaén y esta comisión es la que ha subido para plantear esta propuesta primero explicar la situación de estas personas en la zona y segundo plantearles la alternativa de venir a Lima a los dirigentes para presentar sus demandas ante las autoridades y bueno una última pregunta porque ya estamos en el final pero y es la siguiente he escuchado también un rumor de que podría haber un enfrentamiento entre las personas los sapos y los del pueblo de Guajú de la comunidad que están en los naranjos con la comunidad que están en Zupayacú tú me estabas comentando más o menos cuál era el terreno o sea me decías bueno para llegar se requieren cuatro horas caminando te llenas de barro en fin es una situación muy compleja pero las dos comunidades están muy cerca una sobre la otra cómo es el terreno si son colindantes las dividen solamente el río Miraflores y uno Zupayaco está en una zona más alta uno puede de Zupayaco divisar naranjos ya ya a Zupayaco o a naranjos uno se puede llegar por vía terrestre por carro un carro entonces ellos lo que estaban preocupados era que había movimiento había la presencia de algunos dirigentes de nivel regional y de nivel nacional inclusive vinculados con las elecciones indígenas que son los que han estado apoyando a la empresa minera y que la preocupación era que podía en la madrugada haber un enfrentamiento eso felizmente no se ha dado pero no quiere decir que también no se pueda dar de hecho algunos dirigentes y esto claro tengo mis reservas al respecto es una información que me han dado mencionan que inclusive la empresa habría y eso lo pone condicional habría brindado armas a la comunidad de naranjos y ellos están muy preocupados por la actitud que puedan ellos tener y la situación de enfrentamiento que pueda haber ¿y esta empresa es una empresa minera de qué? ¿qué es lo que es oro? bueno ellas pretenden en la zona explotar polimetálicos entre ellos oro y cobre y este la preocupación que existe es la forma en que ha entrado la empresa porque lo que ha hecho bueno en realidad no es nuevo lamentablemente no pues eso es la tradición de las empresas bueno es dividir a la población dividir a la población pero esto se trata de un aguajú el pueblo aguajú tiene sus propias costumbres es una forma de justicia y eso es lo que hay que tener mucho cuidado porque ya había situaciones que hemos conocido en el pasado que tenemos que lamentar si por supuesto lo de Bagua y lo de Flor de la Frontera sobre todo lo de Flor de la Frontera cuéntame eso rápidamente en dos minutos que hace algunos años recordarán cuando hubo una presencia de colonos que entraron en tierras de las comunidades nativas y que ellos fueron un proceso judicial el poder judicial se demoró una eternidad para darles apoyo por ser propietarios de sus tierras como un miembro como comunidad nativa y finalmente tomaron la justicia con su mano murieron muchos colonos entonces esperemos que no corran situaciones similares se trata de pueblos hermanos que no pueden estar enfrentados y menos aún por un tercero que está pretendiendo realizar esta actividad en la zona más aún irregularmente sin consulta previa y sin permiso de una comunidad ahora bueno entonces digamos igual aún cuando se libere a estos tres ingenieros del Ingemet la papa caliente va a seguir caliente y el tema sería que o sea cuál sería digamos las recomendaciones que se podrían hacer tanto al Ministerio de Energía como al Ministerio de Medio Ambiente como al Ministerio del Interior para que digamos puedan este enfrentar esta situación de la mejor manera posible nadie quiere que se repita un baguazo sí claro yo creo lo que primero se debe hacer es revisar la normatividad que existe en este momento y cómo esa normatividad está afectando los derechos de los pueblos indígenas especialmente al tema de la consulta previa hasta ahora no se tiene claro quiénes son los pueblos que van a ser sujetos de consulta no hay una base de datos si bien el pueblo Guajún está claro está dentro de esos pueblos justamente el que no haya claridad determina que situaciones como la de esta aplicación de esta norma faciliten el acceso a una empresa a tierras de propiedad indígena ese es un primer tema que me pareció fundamental este y un segundo tema es que se adecúen las normas de los sectores ¿no? a los derechos de los pueblos entre ellos la consulta previa no pueden existir estas normas que facilitan acceso a tierras de comunidades de actividades efectivas claro lo que sucede es que bueno también hay un ninguneo de la institucionalización indígena ¿no? y ese es un tema que ahora está pendiente lamentablemente y yo creo que un tema también que felizmente se entendió en el caso de San Ignacio en esta mesa de consultación del día de ayer es que la policía ¿no es cierto? no puede volver a cometer el mismo error de intervenir en una situación así porque lo único que podría ocurrir es una mayor situación de violencia entonces lo que el Ministerio Interior debe entender es que estas situaciones deben llevar un diálogo inicial ¿no? que hay cambio de estas normatividades para evitar que situaciones así puedan acompometer la vida de personas y entender que son formas de ver la realidad distinta ellos tienen una cosmovisión muy distinta su propiedad la ven de manera distinta y no podemos volver a cometer el mismo error que han cometido por ejemplo estos ingenieros que han subido a la zona sin pedir permiso sin entender y no es que sea otro país no es que sea otra zona es su propiedad es como si tú entras por la puerta de tu casa sin pedir permiso ¿no? es un delito bueno cuando haciendo una comparación bastante drástica pero en esos momentos en las lagunas ahí en Celendín cuando los ronderos quieren entrar a ciertas zonas el fiscal les ha dicho que no porque esa zona es de la minera y las concesiones hay que decirlo las concesiones no otorgan propiedad las concesiones no otorgan propiedad a nadie salvo que el pueblo le venda que es propiedad le venda o establezca algún tipo ¿no? de derecho en sus tierras mientras tanto la concesión no da ningún derecho de propiedad a nadie y no debe exigirse y no debe evitarse quienes son propietarios de las tierras y crecen a sus tierras claro pero ahí también hay una contradicción bueno no me voy a detener en esto porque ya estamos al final final pero obviamente hay una contradicción legal hay una contradicción en el tema el tema de interculturalidad no ha entrado todavía potentemente en el estado peruano hay como un sistema que es el sistema occidental y lo quieren de alguna u otra manera amoldar y encajar todo el sistema digamos indígena a ese otro sistema y no es posible pues es más bien al revés claro más bien los espacios indígenas deben respetarse a partir de la normatividad y entenderse que hay una interculturalidad que debe ser transversal a todas las normas que están vigentes y no cómo se aplican las normas claro pero ese es el gran pendiente y bueno y después y estamos a no más cuánto dos años de la estúpida teoría del perro lortelano bueno nos quedamos acá con Javier Janke y regresamos después de este corte con un video sobre lo que sucedió en Tayacaja Huancabelica gracias a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que es toda la verdad a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! pues no digas que otro la quejó gracias por la oportunidad que nos brinda buenas tardes a la población huancabelicana que nosotros como personas que hemos el año pasado pues lamentablemente hemos perdido nuestros hijos en esta lucha que hubo pues por la Universidad Nacional de Huancabelica bueno pues soy periodista hasta la fecha pues prácticamente no estamos no estamos esperando ninguna justicia de parte del Poder Judicial porque en este mes ya se cumplen las investigaciones que se han dado del año pasado pero en el en el trayecto de toda esta investigación hemos visto nosotros los familiares prácticamente pues a los policías dando parece que favoritismo ¿no? porque estos señores prácticamente ni siquiera van a a declararse para que llegue para que sea domicilio legal ahí porque está todo lo que hace mejor ahí para que ahora lo que ha matado a mi sobrino en su trabajo allá del gobierno regional que ha sido su este de no 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 ejecutor era esa oficina ahí es lo que ha trabajado mi sobrino vigilante él no ha sido ni protestante nada él no ha hecho ninguna protesta pero a él lo han matado allá aquí en segundo peso mi sobrino ha trabajado aquí es lo que ha matado al guardián de en acá le ha gastado a mi hijo en acá y lo han jalado hasta este ladito y en acá lo han amarrado con una con una chalina en toda su cabeza porque la bala había pasado aquí y desde este momento a mi hijo que le agarró la bala le han llevado hasta el hospital Minsa y de hospital Minsa le han llevado transferencia hasta Ayacucho porque él estaba inconsciente o sea ya había perdido todo el conocimiento todo lo que era todo todo en como decir muerto le han llevado hasta Ayacucho y la verdad yo quisiera para todo esto una justicia no es justo que han luchado los jóvenes por una causa justa y al final salen muriendo salen mi hijo por ejemplo fallecido yo salí de mi casa con dirección para un puesto de trabajo y yo me este como un compañero me dijo para poder trabajar también yo fui por eso y a la hora de estar regresando por la altura del ferrocarril cuando estoy regresando por ahí es lo que una multitud de la gente más que nada estaba por esa parte y en ahí es lo que cuando estoy pasando por esa parte es lo que los perdigones me impactó en la vista venía de allá bajaba de la ferrocarril para de allá bajaba y acá había una multitud de jóvenes y normal él pasaba y ahí decía agarrado que haya justicia señor pero mi hijo él es lo que me ayudaba ahora mi hijo postrado en la cama no puede hacer nada lo que nosotros buscamos es justicia acá para Juan Cabelica que también nunca más vuelva a ocurrir este tipo de casos abusos de parte de la represalia que son los policías bueno este fue el video que hemos pasado sobre los sucesos en relación con este conflicto social por el tema de la formación de la universidad de Tayacaja y bueno esto sucedió en Juan Cabelica y nos encontramos en estos momentos con el señor Rubicindo Cora papá de Ivanov Cora Quispe quien fue quien murió durante las protestas fue asesinado por la policía y también nos encontramos con Mar Pérez que es abogada del área de derechos económicos sociales y ambientales y culturales de la coordinadora de derechos humanos y con ambos vamos a hablar sobre esta situación después de dos años bueno perdón un año y algunos meses de lo que sucedió cómo está la situación si hay impunidad si no hay impunidad si ha sido un juicio hay una investigación fiscal no la hay pero por otro lado también vamos a preguntarle al papá de Ivanov Cora cómo es que sucedió este lamentable hecho de la muerte de su hijo y también si su hijo era un estudiante que participaba de la marcha o cómo así fue que sucedió lo que sucedió estos hechos lamentables antes de todo quiero agradecer por la oportunidad que me brindas muchísimas gracias señorita Rocío Silva y verdaderamente quiero decir que mi hijo no era estudiante universitario él estudiaba de noche sí en el instituto de TELESU y trabajaba de día en el gobierno regional en la oficina de proyectos de inversión del gobierno regional era guardián vigilante y no tenía por qué reclamar él muere en la puerta de su trabajo y sin los indomitarios respectivas como debía ser chaleco antibalas no ha tenido eso es una negligencia del gobierno regional y verdaderamente lo que más cólera me da como estos asesinos como el asesino Abel Vargas Olivo este suboficial cómo puede él disparar así que a los estudiantes y a todos haya disparado con un fusil AKM de 7.63 por 39 de series 62 43 73 un fusil AKM es un armamento de guerra prohibido entonces cómo con eso y con eso muere mi hijo ese armamento esa bala la encuentro en el cuerpo de mi hijo ¿con cuántas balas murió? una bala muere entonces verdaderamente y hasta ahorita a pesar que hay esas pruebas el fiscal en forma tibia en forma prácticamente complaciente con estos asesinos lo está diciendo que solamente es un homicidio culposo o sea un homicidio de casualidad como si alguien te tirara de casualidad si te hay un piedra o algo así no es justo y usted conoce cómo sucedieron los hechos nos podría narrar qué fue lo que sucedió bueno yo estaba acá en esos hechos acá en Lima mi hijo estaba trabajando allá entonces según las investigaciones mi hijo salía ahí está en el video su compañero mismo lo dice él estaba trabajando ahí trabajando y cuando ha habido esa abulla han salido afuera de la puerta para cerrar en eso mi hijo le llega la bala entonces cuál es el detalle ahí también es otra le dice el gobierno ¿por qué estos señores sabiendo ya de que del 7 de junio ya venían estas manifestaciones ya estaba programado que el 21 de junio iba a ser el paro ellos no tenían por qué decir a su personal por lo menos decir que sabe quién es trabaja prácticamente lo han excedido entonces todas esas cosas hay por eso yo para mí hay muchos culpables muchos culpables no el material es la policía la policía verdaderamente esto entonces el juicio digamos está ahorita en investigación fiscal no sé Mar si nos podrías informar un poco sobre esto sí está en etapa de instrucción hasta el día 4 de noviembre el tema es que el ministerio del interior ha dado todo el apoyo a los policías para que dilaten las investigaciones y las pruebas que no se presenten hasta el día 4 de noviembre ya no se pueden presentar en el proceso ya y bueno digamos pero pero hasta este momento ya hay denunciados o sea hay inculpados ¿no? y son los suboficiales este que usted ha mencionado a ver Vargas Olivos y alguno otro más o sea cómo fueron los hechos y la otra de los policías es Mariciero el que mató a David es Guayales según los noticias y hasta donde sabemos que inclusive uno de los autores se ha jugado ya a Estados Unidos y otro dice que está en Venezuela ¿no? y a otro lo han mandado a Coriza y no sé y de verdad que el juez debía poner manos duras si un civil verdaderamente si alguien comete ese error de no ir en dos solicitaciones que el juez te da ya por grado de fuerza ya te cogen a ti y te mandan a la cárcel ¿no? pero con estos señores nada y hay muchas complacencias ¿no? hasta 5, 6, 7, 8 veces le llaman nada y hasta el Ministerio del Interior se presta para eso porque dice no que están en instrucciones operativas o están ahí cosas porque realmente no tiene sentido hay una injusticia bárbara y una consulta o sea cuando digamos se habla de de toda esta situación bueno obviamente estaba enmarcado dentro del tema de que es criminalización de la protesta ¿no? porque por una protesta que podría haber sido muy bien controlada digamos con armamento no letal mueren cuatro personas ¿no? ¿cómo fue la situación Omar? no sé si nos puedes comentar un poco sí yo creo que merece la pena señalar que otro de los fallecidos Osvaldo Quispe le encontraron más de 150 perdigones de metal en el cuerpo o sea esto nos habla de un ensañamiento total con el chico que tenía 22 años a Davis que es el niño de 14 años la misma bala que le mata a él pasa y le hiere a otro chico que estaba detrás ¿no? y aparte hay un cuarto una cuarta víctima que todavía no se ha logrado identificar al autor material y por lo tanto ni siquiera hay un proceso penal por la muerte pero bueno pero si se o sea si se ha identificado completamente la víctima y también es por AKM o por o sea porque han habido perdigones AKM claro en el caso de esta cuarta víctima él tenía heridas de perdigones pero lo que le causa la muerte es el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza bueno incluso hay relatos de gente que vio que señala que él ya estaba herido de perdigones estaba de rodillas cuando le disparan en la cabeza pero ¿qué pasa? que la práctica en los operadores de justicia es limitarse a buscar al que disparó ¿no? al que directamente se le da pero el problema ese no es o sea porque acá el tema es que hubiera sido totalmente manejable el asunto si es que los oficiales no hubieran dado las instrucciones de disparar a mansalva porque o sea si no hubiera sido digamos si no hay esa instrucción no la van a hacer ¿no? no sé si doctorisa por ejemplo este coronel el que estaba a cargo ellos prácticamente han ordenado prácticamente no sé porque acá por ejemplo yo estaba viendo Edward Mardín Grandes ese fue el que estaba a cargo de todo esto y yo veo verdaderamente inclusive ¿no? a mí lo que me me causa más extrañeza todavía de que el señor fiscal cuando yo fui a recoger allá el cadáver de mi hijo ¿qué me dijo? antes de yo al día siguiente o sea cuando estaba velando a mi hijo yo he ido a denunciar y el fiscal me dijo no te preocupes nosotros vamos a hacer la denuncia ¿ya? pero yo te voy diciendo creo que de tu hijo es un bala de rebote así me dijo sin haber investigado y la misma lo hice la salud y este fiscal y encima todavía dice me reservo de apertura penal a los congresistas miro miro saldaña esos dos señores causantes cuando esos debían ser los primeros en estar ahí por lo menos ser investigados ellos son los iniciadores porque ellos son los que plantearon la propuesta de la universidad de tallacama pero por lo menos deben hacerles llamar si ellos se reservan y este muy el fiscal prácticamente hasta ahorita por eso yo denuncio hasta ahorita me duele como padre doctora que hasta ahorita su cadena de custodia de su ropa de vestir me dijo no lo tengo no lo tengo no me lo devuelvo entonces ahora que esconde pero eso se supone que es material para el juicio no es cierto si pero ya debía a otros muertitos ya le ha dado y fíjate ahorita el gobierno regional está dando trabajo a los familiares de algunos muertitos heridos para tapar no es así usted cree entonces que acá hay todo un sistema de corrupción si hay un sistema de corrupción profundo ahí está metido yo lo digo la policía el gobierno regional todo ahí están confabulados quien es en estos momentos cual es el nombre del presidente del gobierno regional el señor masiste que hasta ahorita no tengo la oportunidad ni conocerlo no lo conozco así como lo digo a pesar que mi hijo ha sido su trabajador claro por supuesto él debía como primero acercarse señor no que es el papá se pésame hasta ahorita ni lo conozco al señor pero el gobierno regional el gobierno regional asumió digamos algún costo solamente el traslado de mi hijo para traerlo acá a Lima y para el entierro nada más desde ahí dijo te vamos a hacer la disminución que te firma esto que el otro su asesor ni siquiera él él nunca se apareció nunca se apareció cada vez que he ido nunca lo he encontrado y eso ya ha causado y así ¿para qué voy a estar yo mendigando? claro no puedo mendigar es más es más es la vida de mi hijo 30 años lleno de vida que nada tiene que ver cuando él debiese el primero por lo menos decir oye que ha sucedido con mi trabajador esto nada y de eso aprovechen los policías y a ver lo que yo quisiera o sea comprendemos su indignación absolutamente pero lo que yo quisiera es o sea ¿qué va a suceder ahora? ¿cuáles serían las recomendaciones digamos que se plantearían o qué es lo que se tiene que hacer? o sea es que eso sucedió durante el gobierno de Alan García pero en junio cuando ya estaban haciendo las elecciones fue en un momento previo al gobierno de Ollantumala Ollantumala sube con una propuesta concreta en relación con el tema de conflictos sociales pero lamentablemente ya hasta la fecha se han dado 19 personas que han fallecido también en conflictos sociales y el tema sigue siendo el uso letal de la fuerza sigue siendo ¿por qué tienen que usar armas AKM para manejar una protesta que es totalmente manejable con otro tipo de armas? es más o sea claro ellos dirán bueno lanzamos perdigones pero si le tiran 132 perdigones a una persona pero hay perdigones de goma balas de goma señorita y varias formas de persuadir no necesariamente un armamento de guerra claro pero si te tiran 150 balas de goma también por ejemplo son 150 de perdigones al muchacho al otro le ha caído y en todo el cuerpo lo tiene todo el cuerpo de autorita acá está 150 sí bueno esa es ya mi pregunta en realidad hay un tema de claro es si queremos que empiecen a cambiar las cosas porque como señalas en realidad este gobierno está continuando con las prácticas represivas del anterior si queremos si queremos que cambien las cosas lo primero es que los responsables empiecen a pagar las consecuencias y para eso en el caso de Huancabelica para empezar se debe cambiar la calificación esto no es un homicidio accidental no es un homicidio culposo es un asesinato un homicidio calificado y los responsables deben ser sancionados con todo el rigor de la ley y cuando nos referimos a los responsables estamos pensando también en los mandos no solamente en quienes han apretado el gatillo sino en quienes dieron la orden de salir a reprimir a la población civil con AKM hemos revisado el cuaderno de afectación de armas y allí por lo menos se han utilizado 8 ametralladoras contra estudiantes que como mucho portaban piedras y sería importante que la policía empiece a responder a la consigna de que solamente se puede atentar contra la vida humana para salvar otra vida nunca para defender por ejemplo la propiedad además bueno esto ya es una cuestión un poco lateral pero tal vez merece la pena llamar la atención sobre qué curioso la represión de la policía se suscita cuando empiezan a quemarse las oficinas del gobierno regional pero qué es lo que se ha quemado del gobierno regional la oficina de contrataciones y la oficina de personal donde normalmente están los archivos que hay siempre gente interesada en eliminar cuando hay problemas de corrupción ¿no? bueno en todo caso no podemos aquí hacer alguna afirmación sin mayor sustento pero es algo que genera cierta suspicacia ¿no? por ejemplo una de las cosas que se habían quemado era el contrato de Ivano Cora que fue solicitado para ver la responsabilidad que tenía el gobierno regional sobre su trabajador ¿no? bueno pero más allá de que haya contrato no o sea hay una relación laboral que está ahí digamos reconocida etcétera ¿no? pero bueno lamentablemente ya vamos a tener que terminar y lo que yo quería preguntarle para finalizar el señor lo voy diciendo Cora es bueno ¿cuáles son las acciones que ahora usted va a tomar? porque bueno yo lo percibo bastante indignado y bastante agotado de haber pasado por toda una serie de trámites burocráticos y de que incluso el presidente del gobierno regional ni siquiera se haya dignado a recibirlo y le pregunto ¿qué sería lo que usted va a hacer? mira señorita de lo poco de vida que me queda yo voy a luchar hasta lo último tengo que ir a toda la prancia a hablar discrita a nivel nacional no me hacen caso mire a nivel internacional tiene que hacer justicia porque acá está bien claro inclusive el cuaderno de afectación está en borrones todo de la policía o sea hay bastante cosas pero verdaderamente que se necesita investigar y el periodismo de investigación el periodismo que verdaderamente es consciente por favor quisiera que investiguen todo esto seguir el seguimiento de esta investigación porque allá está todo amañado como es un pueblo chico compran a los jueces los fiscales todo o sea hay toda una corrupción total esa es la pura verdad doctorita entonces yo la verdad yo ya no creo ya en la justicia que tenemos y si así el señor Ollanta por el cual yo voté ya verdaderamente me da pena que él también siga con eso con eso amparando a estos asesinos lo mejor que debe hacer el gobierno de interior el ministro de interior es más bien limpiar estos malos elementos y hacer una formación con buenos policías que respeten los derechos de la vida exactamente bueno y también bueno así para terminar también quería preguntarle a Mar cuál sería digamos la propuesta bueno yo sé cuál sería la propuesta pero para el público cuál sería la propuesta que tendría que plantear bueno la coordinadora las distintas instituciones de derechos humanos para controlar esto porque o sea qué es lo que se puede hacer para controlar para que no haya más Ivanov Cora que mueran bueno a nivel de normas lo primero es que este tema del uso de la fuerza deje de ser regulado por una camarilla que es lo que está ocurriendo en la regulación a través de decretos o sea donde se dan normas para sí mismos se debería crear una comisión intersectorial con participación de la defensoría del pueblo y de diferentes sectores de la sociedad civil para crear una regulación del uso de la fuerza que realmente proteja los derechos humanos eso a nivel de normas otra cuestión es garantizar la provisión de armas no letales y un entrenamiento adecuado y el tema de las responsabilidades tiene que quedar claro que el que atente contra la vida de los ciudadanos va a pagar las consecuencias eso sería un mensaje importante que el Estado debería darle a los integrantes de la Policía Nacional bueno gracias agradecemos al señor Ruedes Sindocora y a Mar Pérez por estar acá con nosotros y nosotros regresamos con Mauricio Delgado para que nos hable de otro tema también vergonzoso para el Ministerio de Justicia en este caso que es la censura de la muestra la historia de los últimos 20 años en Villa de El Salvador regresamos a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que es toda la verdad a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste con la participación después no digas que otro la acabó bueno estamos acá con Mauricio Delgado para hablar sobre el tema de la censura a la muestra 20 años de la historia del Perú que se estaba realizando en Villa de El Salvador y cuya curadora era la antropóloga visual Karen Bernedo y bueno ya se ha hablado de este tema en algunos otros programas en el programa de Juan Acevedo otro de los censurados Jesús Cocío otro de los censurados yo creo que Jesús Cocío fue el dibujo de Cocío fue con el dibujo que prendió la mecha porque era bueno un dibujo en el que se veía Abimael Guzmán en tres momentos primero cuando dice salvo poder toda desilusión después cuando dice salvo el el acuerdo de paz el acuerdo de paz toda desilusión y después salvo el indulto toda desilusión y claro cuando eso lo vio Marta Moyano me imagino que debe haber puesto el grito en el cielo pero aunque lo ponga en el cielo en el infierno no en el purgatorio o sea el tema es que ponga su grito así como ella puede gritar nosotros también podemos gritar en contra del indulto entonces es uno de los puntos digamos básicos para entender que no se puede callar desde el poder cualquier manifestación bueno en primer lugar plástica etcétera uno de los temas que me han estado trolleando porque los troles me han trolleado horrible hoy día sobre este punto es ajá pero esas digamos huachiferías o esas baboserías o esos objetos artísticos pésimos bueno pero salgan y digan que son pésimos pero no los no los censuren ¿no es cierto? exactamente es este el derecho que tenemos todos de expresarnos y como tú dices que nos critiquen en los términos de nuestro trabajo pero que eso no signifique censurar o pretender ocultar una lectura sobre el conflicto en este caso sobre la captura de Imael y sobre el indulto que tienen los artistas con toda la libertad de hacerlo para mí más grave igual de grave es que el qué tal poder o capacidad de sí qué tal poder tiene el fujimonismo todavía que el promotor de la muestra digamos uno de los que la hace viable que es el ministerio de justicia termina retrocediendo y termina censurando su propia iniciativa por aparentemente esto que a Marta Moyano no le gustó lo que vio así dramático y qué fue lo que tú pusiste que no le gustó cuéntame mira yo supongo estuve haciendo el ejercicio extremo de entender por qué no les podría haber gustado qué cosa era como objeto no lo puedes describir voy a ver si se puede poner por ahí pero no sé si se puede poner ya yo el año pasado llevé a cabo un calendario visual de la memoria que se llamaba un día en la memoria y que se publicaba todos los días por internet eran todas las efemérides del conflicto armado interno las buenas las malas las del sendero las del estado las del MRT absolutamente todas y para este proyecto yo presentaba cuatro cuatro de las que hacen referencia a los casos de los que era tema la muestra la que han sacado es la de Abimael yo supongo que la última frase de la pastilla de la imagen es lo que no les gusta yo termino relatando después de dar cuenta del hecho digo que la captura de Abimael fue utilizada también por el gobierno de Fujimori como mera propaganda más allá de agilizar la caída de sendero y la circulación del terrorismo fue utilizada como una herramienta de propaganda para un beneficio propio y para la selección para elegirse creo que eso es lo que no podría haberles gustado porque si hay alguien a lo que no les gusta el tema de la captura de Abimael o es Movadef o es el Fujimorismo y no creo que el Ministerio de Justicia le haga caso al Movadef no, obviamente pero claro pero ahí es un tema en el que se están tocando los dos extremos se tocan pero bueno pero aquí el problema ya no es o sea digamos los gritos y los chillidos del Fujimorismo de Movadef sino aquí el punto es que el Estado peruano propuso algo planteó algo después pidió que lo bajen para revisar ¿qué significa eso? o sea porque ahora están diciendo que no no ha habido una censura no, claro los censores nunca plantean que hay una censura eso y sino que pidieron que se saque para revisar pero si ya Karen Bernedo había enviado unos PDFs con todo el material ¿por qué no lo revisaron en ese momento y no le comentaron a Karen Bernedo y le dijeron oye nos parece que podría ser de pronto un poco polémico tal elemento y tal otro no se podría cambiar por otro o sea eventualmente digamos una muestra puede ser bastante negociada ¿no es cierto? o sea no estoy diciendo o sea si tú dices no porque yo quiero que salga mi mi propuesta bueno sale ¿no? pero digamos antes de que se monte ¿no? o sea podría haber mil posibilidades de interpretación y de conversación pero como no se toman en serio en ese momento estas propuestas y como se cree que el arte es light o tendría que serlo entonces se dan con este trompicón increíble que implica bajar ¿no? lo que se está exponiendo dejar una marca dejar un espacio vacío ¿no? y después decir que no que no había censura que había un problema y echarle la culpa a Karen Berneda claro porque la explicación que ellos dan en la nota de prensa que le mandan a Diario 16 después del reportaje que sale el domingo es eso que ellos las bajaron para revisársela y que vieron que todo estaba bien e inmediatamente llamaron a la curadora para decirle que las reponga bueno pues ni siquiera ni siquiera mentir saben porque no las podrían haber revisado porque Karen tuvo en su poder todo el tiempo las imágenes ¿no? entonces esto de reponer las revisaron y que todo estaba bien nunca existió ah ya claro porque o sea las bajaron las dejaron en un lugar como buena curadora que creo está bien que lo haya hecho y la llaman después a los dos días a decirle que las ponga y en la nota dice que es porque las revisaron y ya está se dieron cuenta que no había problema cosa que es imposible o sea por telepatía de repente lo hicieron ¿no? claro pero además también hay bueno es que hay cierta sorpresa en relación con el mundo del arte ¿no? desde la burocracia creo también o sea pensar uno que todo es lindo ¿no? todo es positivo no sé sí y que es un divertimento ¿no? que solamente es para entretener y que además hay otra cosa que a mí me da que pensar la carta del Minjus es que aparentemente ellos piensan que esto es un un trabajo que ellos han ordenado que han pedido y que tenía que hacerse en los términos en los que ellos lo planteaban y que tienen todo el derecho de sacarlo de ponerlo ¿no? peligroso porque se están tirando por encima pues este criterios de propiedad intelectual de respeto al trabajo de otros ¿no? de entender que el arte pues lo que precisamente está buscando es detonar conciencia pensamiento crítico en el caso de esta muestra y no puede ser un pedido a la medida de ¿no? precisamente todo lo contrario que creo que tiene que ver con lo que tú dices ¿no? una mala manera de entender el arte ¿no? sí bueno porque definitivamente o sea creo que uno de los temas que se da es que se piensa muy frígonamente que el arte es para adornar ¿no? cuando en realidad lo que está sucediendo en nuestro país felizmente gracias a ti gracias a a Jorge Millaghi gracias a la propia Karen Bernedo y a mucha gente fotógrafos artistas plásticos escultores en fin y también escritores poetas y narradores lo que está sucediendo es que el arte ya no es esa colchita donde uno se cobija para que todo suceda alrededor y uno pueda digamos este salir de este mundo por no sé diez minutos sino lo contrario ¿no? es precisamente ese elemento que debe perturbar al espectador o al lector para hacer conciencia ¿no? lo que tú has dicho o sea un pensamiento crítico y además se está haciendo mucho arte que está muy ligado a la vida cotidiana ¿no? otra vez esas fronteras entre la vida cotidiana el arte la política el activismo están siendo cada vez más borrosas que para mí es saludable ¿no? se está saliendo cada vez más de la galería y hay más artistas que apuestan por diversificar el trabajo y volverlo cotidiano pero de verdad que es algo que a mí me parece maravilloso y me hubiera encantado ser joven en esta época pero bueno porque yo me acuerdo que en los años 80 cuando hacíamos literatura en San Marcos y con la gente de Bellas Artes y incluso bueno con artistas no académicos era muy difícil era muy difícil posicionarte ¿no? o sea no había ni siquiera digamos espacios alternativos no había nada ¿no? y recuerdo claramente una de las primeras exposiciones que no me acuerdo el autor pero que se llamaba Gloria Evaporada Eduardo Villanera ah ahí está que solamente eran cajas de leche y gloria puestas así de una manera extraña y claro lo que sucedía era que en esas cajas se habían llevado los restos de los estudiantes de la cantuta pero eso ya era hiper recontra hiper recontra fuerte en San Marcos claro y así en los 90 y han entrado en los 90 no y y lo que nosotros estamos haciendo ahora junto con una otra mancha también es esa herencia de eso que se hizo a comienzos de los 90 y que continuó con la caída continuó con toda la movida cultural alrededor de la caída de la dictadura fujimorista ¿no? ¿recuerdas? con los cuatro suyos el arte y la cultura tienen un papel interesante y importante alrededor de la calle Quilca de los colectivos La Resistencia del Muro de la Vergüenza Lava la Bandera y esto es una continuidad creo yo tengo una continuidad que está tomando cuerpo cada vez más y que y que se está consolidando como algo justo el otro día tuvimos una reunión entre varios amigos artistas contemporáneos todos con una mirada crítica además tratando de pensarnos de ver qué es lo que estaba sucediendo porque este año coincidía en que había habido una serie de muestras de un corte político muy crítico desde galería desde espacios la tuya misma que la última vez que nos vimos yo no la había visto y ya la fui a ver sí no y me dejó muy impresionada primero porque eh has bueno regresado al óleo no sé y hacer óleos sobre esos temas es complicado ¿no? porque ¿quién te los va a comprar? yo quiero pero debe ser muy caro bueno no sé yo la tengo clara desde hace tiempo que yo no hago esto para vivir yo para vivir tengo otros trabajos de diseñador de profesor etcétera y esto está al margen y si se vende es una anécdota buena pero nada más ¿no? no puedes hacer una rebaja claro José María Argueas era extraordinario no, no o sea es que fui a la muestra y me quedé muy impactada pero también me impactaron otras cosas ¿no? y eran esas momias digamos con la lista de todos los muertos de conflictos sociales hechas con lápiz que yo pensé yo estaba preocupado por mi muestra porque pensé que podría ser víctima de una censura ¿no? yo no imaginé que si tuviera que vivir una censura este año no era de ser por mi muestra sino por la captura de Imael que es un tema que debería no tiene ningún sentido bueno pero en ese sentido entonces los norteamericanos porque fue la exposición en en Milidades a Miguel claro o sea bueno siguen digamos haciendo honor a su a su propuesta de de liberalismo también de las ideas ¿no? porque bueno o sea todos podemos presentar diferentes propuestas yo puedo estar en desacuerdo total con una tuya o con de otra persona pero lo que tenemos es derecho todos a decir que estamos en desacuerdo ¿no? claro y es más hicimos un conversatorio la última semana que es algo que nosotros siempre hacemos desde el museo itinerante también ¿no? buscamos propiciar el debate la conversación porque creemos que solamente así vamos a reconstruir memoria ¿no? y esa cultura del debate es precisamente la que falta esa inexistencia de estar dispuesto a escuchar al otro y aunque no se entiendan estar dispuestos a escucharse es lo que hace que se censuren muestras como la de Cristina Planas o lo que nos pasó ahora en Villa El Salvador claro bueno ¿y has visto la de Cristina Planas? sí claro yo soy fan de ella hace tiempo fui a verla a los pocos días de inaugurada ¿y qué te parece? o sea a mí me gusta mucho su trabajo yo encuentro muchos puntos de coincidencia con el mío y esta muestra me parece es de lo que más me ha gustado esa capacidad que tiene hablando de su propia muerte hablar del Perú como problema yo he sentido eso en su muestra esa capacidad desde la individualidad tocar la generalidad bueno en uno de los espacios que ha escandalizado hay uno que ha escandalizado más pero uno que ha semi-escandalizado es ese que se llama Apocalipsis creo ¿no? sí y que está ¿el apocalipsis? no en el de los jinetes del apocalipsis que son las cuatro Cristinas no sino en el que estaba al costado que había una imagen de una Cristina cayendo así ok y una de las cabezas que estaban abajo digamos en esta especie de purgatorio la cabeza de un aguajón sí claro es este bueno fosa común se llama esa pieza fosa común y sí es extraordinaria ¿no? y claro es una referencia clara a los a los sucesos del año de hace dos años ¿no? de lo de Agua o Agua directa ¿no? y y eso es lo que me gusta a mí de su de su trabajo esa capacidad de hacer links de anclarnos en la realidad ¿no? sí y bueno y bueno en verdad sí me pareció bastante impactante lo de Cristina pero también lo tuyo y una de las cosas que uno de los óleos que quería sacar de tu muestra era ese en el que se ve una especie de imagen de Guamán Poma de españoles de una quelca de Guamán Poma y encima unos policías ¿no? sí y ese es un un cuadro que se llama porque no tenemos nada lo haremos todos ¿no? que es la la frase con la que los primeros con la que se empieza el trabajo colectivo en Villa El Salvador ¿no? ese es un yo todos los cuadros que presento son reinterpretaciones de fotos o de cuadros de la historia del arte peruano que yo reinterpreto y agrego cosas y creo una nueva una ficción ¿no? y ese es una foto de los primeros colores de Villa siendo reprimidos por por la policía ¿no? y aparece en el fondo un extracto de un dibujo de Guamán Poma de Ayala que es Santiago Mata Indios Santiago Mata Indios que cuando llega al Perú se transforma en Santiago perdón Santiago Matamoros cuando llega al Perú se transforma en Santiago Mata Indios y ya pues yo lo que busco es hacer una conexión ahí como este sentido común continúa y esa de ese Cristo con una máscara apuneña que dice tus derechos humanos son una cojudez ya esa es una eso lo deberíamos de tener nosotros claro combinadora y esa es una respuesta clara a las declaraciones de Cipriani es también una metáfora del cuerpo de Cristo como como el cuerpo ausente de los desaparecidos y la máscara de Diablada como un recordatorio de la satanización que han sufrido y que sufren los pueblos originarios del Perú desde la época de la colonia hasta hoy y ese hilo conductor que yo planteo es el que hace para mí esa satanización ese horror al otro a lo diverso a lo diferente es que hace que por ejemplo en el conflicto armado interno el 75% de muertos y desaparecidos sean campesinos quechohablantes esa no es una casualidad claro bueno Mauricio lamentablemente ya se recontracabó el tiempo estoy ya pasándome el tiempo en verdad te agradezco mucho que hayas venido para conversar sobre este punto y bueno me paso que te pregunte un poquito sobre tu muestra y antes de irme solamente quería preguntarte algo ¿qué estás preparando? ¿estás preparando algo? sí estoy preparando una cosa que yo vengo trabajando hace tiempo que es la luchadora que es una obra que retrata a las mamás de la anfase que es a partir de la banderola que ellas tienen que llaman así con cariño a la luchadora yo estoy poniendo el rostro de estas señoras en una gran banderola la idea es que para el próximo año estén las 300 mamitas que forman la anfase yo voy a 52 la idea es devolverles el trabajo para el 2 de septiembre que es el aniversario de Anfase cumple en 30 años el próximo año sí y que forme parte de su museo entonces tengo eso de largo excelente bueno te agradezco mucho Mauricio y bueno entonces con ustedes será hasta dentro de dos semanas porque la próxima semana no voy a estar acá tengo que viajar a Washington para participar de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos presentado tres audiencias si más no me equivoco una no dos audiencias una sobre pueblos indígenas una sobre seguimiento de resoluciones judiciales y nosotras vamos a estar también en otra audiencia de jurídica sobre la situación jurídica de Derechos Humanos en el Perú y bueno pues lamentablemente no voy a poder estar pero precisamente estar acá Gabriel Salazar o alguna de las personas que me pueda reemplazar bueno entonces con ustedes dentro de dos semanas todavía nos vemos gracias hasta luego a ti que te creíste que es toda la verdad a ti que te creíste a ti que te creíste toda la verdad ¡Adiós! después no digas que otro le acabó no digas no digas no digas que te creíste que te creíste ¡Gracias!